¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas noches. Saludos a Nacho, saludos a Fabiola. Y mi comentario de esta noche va en torno del noveno aniversario de fallecimiento de nuestro exgobernador, don Víctor Cervera Pacheco. El próximo jueves 18 se conmemoran nueve años del fallecimiento de don Víctor Cervera Pacheco. Para este día se han organizado una serie de eventos de conmemoración que iniciarán a las ocho y media de la noche con una misa en el Fanteón Florido. Posteriormente a las diez de la mañana, en el patio central de la Casa del Pueblo, donde se encuentra el busto de don Víctor Cervera. Ahí se llevará a cabo una ceremonia luctuosa con ofrenda floral. Posteriormente otra ofrenda floral a las doce y media del día en su natal Tzemul. Y por último, en Progreso, una población que él favoreció muchísimo durante sus dos gobiernos, el interino y el constitucional. A las 1.30 de la tarde se llevará a cabo también una ceremonia luctuosa en la nueva avenida paralela al bulevar que va hacia Telchac, donde está el Instituto Tecnológico. Se da vuelta a la izquierda y a 300 metros del lado izquierdo. Ahí se va a llevar a cabo esta ceremonia. Recordando este domingo 18, nueve años de la desaparición de, añorado para muchos, criticado por otros, pero un hombre que dejó una enorme huella en la historia de Yucatán, don Víctor Manuel Cervera Pacheco. Descansa en paz.